¡Gracias! ¡Gracias! Siente ansiarte llorando, tiene un fuerte ventador, confía en su gente, desde la probativa. Siente ansiarte llorando, piensa en su voz de marido, cuando sale a navegar, con las gracias gritando, tiene un fuerte ventador, confía en su gente. Desde la probativa, siente ansiarte llorando, siente ansiarte llorando, siente ansiarte llorando, siente ansiarte llorando. Ayúdame, me vapear a mi, mayor. Ayúdame, me vapear a mi, mayor. Índice, angular y negro. Este es el mi, mayor, mayor. Mi, mayor, mayor, mayor. Índice, angular y negro. Este es el mi, mayor, mayor, mayor. ...como dice nuestro instructor, San Francisco, para amenizar... Realizando nuestros sueños. Juan Humberto Sánchez Moreira, Adela Patricia Calajibara, ahora como adultos mayores, deseamos ser. Ella, como modelo, está en una entrevista con la persona que la va a guiar a hacer su vestido y modelaje. El sueño de él, animador y locutor de este gran evento de la tercera edad. Juan Humberto Sánchez Moreira, 2017. Ahora les presentamos a todos los que están en las clases de guitarra y canto para el día 22 de noviembre, en la cual se va a hacer la gala en la ilustre Municipalidad de Los Espejos. Gracias. Juan Humberto Sánchez Moreira, 2017. Hola, soy una llamada de Policía, tengo 67 años, quiero aprender a tocar guitarra. Yo soy muy pobre, tengo 77 años, y de hecho yo siempre aprendí, sí que así va a aprender guitarra. Soy un ingeniero, mi sueño es de siempre, a que me quiero tocar puertas en una currón. Mi nombre es María Vendardita, justamente, tengo 62 años y mi sueño es bailar puertas. Mi nombre es Irina Berta, con un se usazo, y tengo 71 años, pero mi sueño es aprender a bailar puertas. Mi sueño es amarillo, a tocar guitarra. Mi nombre es Irina Berta, con un se usazo, y tengo 71 años, pero mi sueño es aprender a bailar puertas. Mi nombre es Irina Berta, con un se usazo, y tengo 71 años, pero mi sueño es aprender a bailar puertas. Mi nombre es Irina Berta, con un se usazo, y tengo 72 años, y tengo 72 años, pero mi sueño es aprender a bailar puertas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!